¡Suscríbete al canal! 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 Yo donde estaba que era lo mismo Me ha dado el lagazo de mi vida y de repente aparecí con 50 corazones menos Ese es el Makund de haber flipado Pero eso que es loco Makundra que va de mejor youtuber por la vida No me daba ni un golpe y de repente me quito todos los corazones de golpe ¿Donde estáis? A ver vamos a ver Yo estoy intentando coger mas equipo porque es imposible hacer una victoria decente Sara no te voy a dar eh que conste Pero porque vienes a por mi Y porque no No os enfadéis No os preocupéis que cuando tenga algo chuli Ya voy a por vosotros Pero porque no pudiera por ti solo tenías una muerte Era para igualar el con... Vale 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 No tío por favor Oh tu que puedo salir de aquí Esto se me liquede en mi cabeza No me lo creo que se ha buggerado esto y puedo salir de la zona de obsidiana Donde estoy en el pozo ahogándome Si te lo juro por el Snoopy Que pena tío eh No pena no bien Si te lo juro Por la costura de mi móvil No tío que desastre tu que desastre madre mía No una Lucky Sword Por que me ha pegado un perro desde Cameroon chaval Porque you worth it Porque you worth it El perro de rango Míralo Que hace Ehh que hace con la Lucky Sword Que hace con la Lucky Sword Que hace con la Lucky Sword no, no voy a por ti vaya a toleada te acabo de hacer vas por debajo, vas por arriba por debajo de un puente por debajo de un puente de río pero debajo de un puente de río hasta luego dejame, dejame dejame pa por favor es una abusona abusadora, abusadora, abusadora pero si no tengo nada no tengo la kiss word esa baku, lárgate tengo un regalo pa ti mire, mire a dormir dejame, dejame, jolín madre mía, que chungo es esto no, no, no macundro caca, que haces tu te estoy defendiendo y me pegas joder cuatro vidas, es imposible lo cayó muy fuerte cayó muy fuerte, ya lo se es que es un boludo, por que me pegas necesito una alternativa y no se como conseguir esa alternativa ahora me la juego yo que se, a ver si sale alguna espada alguna cosa para que me va invencible o fuerte claro, no será asqueroso el otro tío, que tramposo donde esta el macundra tío pues a la chita callando como siempre macundra mira que dos ya estoy muerto tío, ya estoy muerto imposible estoy en un pozo de obsidiana aquí, echar un ratito y ya esta no me hagas que desbuguea no se me desbuguea vaya patatita vaya patatita pero te vas a morir de verdad lu no, 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 ya esta, ya estoy aquí donde esta, donde, where is lu, where is lu lu is here a lu le puede pasar cosas mas malas no, 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 viento, viento, viento no le puede pasar cosas mejores pero y donde es aqui aqui, en el mundo de frozen esta muerto vale no pasa nada, ya tengo una alternativa a tope, ya esta ahora el osito se mosquea si no tengo nada el osito ya se enfada y ya la lia top bordo mira, ya he hecho un logro y todo si, enhorabuena te lo has hecho tu pendejo boludo ahi viene zara hola macu mirame, mirame a los ojos esta aqui es muy eco de nieve que me defiende muy bien vale, ya veras oye pero sara tiene de to yo tambien de gambas, chopitos, roquetas madre mia macuña tío, pegame eh pero si no me dejaba, me pegaba tu antes que yo a ti pero sara es que le toca todo pero si no tengo nada si, 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 me la ha encantado donde esta, ya esta viendo tanto cachondeo en el spawn aqui te espero poniendo huevos o sin poner huevos jajajaja como que poniendo huevo yo creo que ya se lo que va a hacer lu es que lo se es que lo va a hacer no lo digo por que entonces le, le, no te digo trigo por no llamarte rodrigo rodrigo, dond regular pero donde estas lusa de mierda vamos haber, un respeto al osito por massacre eso lo primero a ver, tenemos dos vidas ajah vale la diferencia Con lo cual, a ti te queda solamente una Vale, buen calculo Puedes matarme dos veces Si, si Y aun asi, yo te mataria antes de que tu consigues matarme dos veces Pues, tu que sabes A no se A no se A no se Que tenga un alaki Un alaki que? Un alaki penis Ya te ha visto Se lo es tonto tio de verdad Take it easy man Que haces? Paso me piro WTF are you talking? Y se pira Que haces? Donde lo has mandao? Hola toque me lo he moveao Donde esta Sara? Sara ha sido un pozo Donde esta Sara? No puede ser Toma Me tengo una manzana de oro Y se acabara la Gracias, gracias Gracias señor Fantasmita Una monstra gentil Oh oh Hola, tu tambien tienes la que suor? Que haces? Toma, toma, muere, muere Toma, toma, toma Todavia te remontas Sara Me tomo una manzana de oro buena Ah si? Que bien no? Yo me tomo unas filetes que tan crudos Mira el oso, el oso si Que bien Cuidao, cuidao, cuidao Y esa vuelta Esa vuelta que ha salido como Sapa de caracol hey Corre jame Que te va a matar boludo Que no me va a matar Toma Hola tu, 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 tu Estas oyendo? Vamos, vamos Lu Ya voy, ya voy, como que vamos Lu? Toma Claro, vamos Lu, yo te estoy animando Tu veras Deja de correr el pie cerdo Bellotera Impossible Por que no? Debe estar chetisima Si señor, si señor, si señor Eh que me mata, que me mata el zombie Que me mata el zombie, ojo Que me quemo, que me quemo, que me quemo Y me quede Lamentable Por que tio me pasan estas cosas Que triste Que triste Que triste Venga te lo mereces Osea muérete ya Vente tio Que me cráteres, que me suicido Que me cráteres Venga, venga ya Ya, ya